Bienvenidos, ahora les traigo el tutorial de la segunda parte de los cake toppers del tema de graduación Para el tercer diseño, imprimí dos veces los moldes y recorté de manera individual Recuerda que todos los moldes de mis proyectos los encuentras en la descripción del video y en mi página de Facebook No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que te estaré presentando Ya que recorté todas las piezas, lo primero que hice fue marcar las partes del birrete sobre un foamy negro Para sacar la sombrita que lleva el birrete, recorté toda la parte de la orillita y la tracé sobre un foamy negro escarchado Esto para darle como una luz al birrete Después tracé y recorté el listón rojo del diploma sobre un foamy rojo escarchado Para darle un poco más de vida al diseño Lo siguiente fue marcar el molde del certificado sobre foamy blanco Y guiándome por el diseño original hice algunas marcas con lápiz Y después las remarqué con un marcador de punta fina Para el siguiente paso lo que hice fue marcar las letras con un lápiz Para posteriormente transferirlas sobre el foamy blanco tallando con el mango de la tijera Lo siguiente que hice fue cortar las partes de dentro de las letras, las partes pequeñas Utilizando un bisturí de precisión Y yo estoy utilizando una tabla de picar que compré exclusivamente para esto Para no dañar la mesa de trabajo Ya que terminé de cortar todas las partes de adentro Recorté las letras con una tijera pequeña Y continué con la siguiente parte del diseño que es la borlita del birrete Esta la hice en azul metálico Si se fijan la remarqué un poco con pluma para que no se me perdiera la línea y no equivocarla Ya que el lápiz se ve muy tenue sobre los fones oscuros Finalmente detallé con un marcador de punta fina Y como ya tengo todas las piezas Ahora vamos a ponerlas sobre la base plateada de escarcha Pegué una a una con silicón líquido No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los diseños manualidades que les voy a estar trayendo Y recuerden que los moldes los encuentran en mi página de Facebook También vayan por allá y síganla para que estén viendo todo lo que estoy subiendo constantemente Para el cuarto diseño voy a utilizar este molde que es una laptop Como esta generación fue la generación de educación a distancia Creo que va muy de acuerdo para los graduados Primeramente transferí las partes blancas del diseño sobre el foamy Y después recorté toda la piel parte externa que viene siendo la parte negra para marcarla sobre el foamy negro. Las letras que van en la pantalla las marqué con un lápiz por la parte de atrás, marqué una a una el contorno y después las transferí sobre la pantalla para que me sirvan de guía para trazarlas con el marcador de punta fina. Recorté también el molde del birrete pequeño y en este sobrante de foamy negro de cuando hicimos la pantalla, lo marqué para luego recortar. Guiándome de la imagen original, pegué el birrete lo más centrado posible y con la ayuda de un palillo de brocheta dibujé la borla del birrete y después la tracé con el marcador. Pegué todas las partes blancas sobre la laptop y lo siguiente fue pegar toda la laptop sobre una base azul escarchada. Por último recorté todo el contorno tratando de que todo quedara más o menos del mismo grosor. Y este fue el resultado de los cuatro cake toppers que como les comenté se pueden utilizar para ponerlos sobre un pastel como decoración o se pueden utilizar para decorar cajas de regalo o bolsas de regalo. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Los veo en la próxima.